Por eso es que estaba mencionando ahorita que cuando tú te conviertes, que estás en el proceso y tú no has sido arrepentido, todo lo que tú hacías en el viejo hombre lo sigue haciendo, porque tú hiciste una conversión, pero el proceso de arrepentimiento tú no lo has hecho. Cuando tú haces un proceso de arrepentimiento en tu vida, tú no esperas que te ofendan para tú pedir perdón, sino que siendo tú el ofendido, siendo tú, tú eres quien va, te acerca a esa persona y tú eres quien pide perdón por lo que te han hecho a ti. Dios le bendiga, Dios le guarde, que nuestro Señor Jesucristo continúe derramando lluvias de bendiciones, de gracia y de favor. Nos encontramos nuevamente acá en esta plataforma de Excelencia Cristiana Televisión, canal diseñado, creado por Dios para transmitir la palabra de vida, la palabra de verdad. En este segmento titulado Razonando sobre la palabra de Dios, acá venimos a disertar, a escudriñar y a enseñar la palabra. Yo soy Franklin Betances, su amigo, su hermano, su maestro, su pastor, y está hoy con nosotros una mujer de Dios, llamada por Dios, elegida por Dios, con un manto profético, evangelístico, con un llamado pastoral también. Está con nosotros Johanna Díaz, hermana. Mucho gusto, Dios me le bendiga. Gloria a Dios, muchas gracias por estar acá con nosotros en este espacio de Razonando sobre la palabra de Dios. El tema que vamos a disertar hoy, ¿cómo se titula? Somos creación de Dios. Somos creación de Dios. Vamos a estar leyendo en el libro de Génesis, a la altura del capítulo, en el capítulo 1, verso 26. Versículo 26 en adelante. Vamos a dejar a esta profeta que el Espíritu Santo te use, hermana. Amén. Gracias. Como son palabras del Padre, la leemos bajo la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las betias, en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Amén. Amén. Gloria a Dios por su palabra. Somos creación de Dios. De Dios. Creación. Somos creación. Y cuando se dice que somos creación, es que Dios es quien nos crea, ¿verdad? Así es. Quien nos diseña, quien nos hace. Pero hay, Johanna, una situación que la misma palabra lo dice, que hay creación de Dios y hay hijos de Dios. Así es. Pero todos iniciamos como creación de Dios. Amén. Entonces, ¿cuándo pasamos a ser hijos de Dios? Cuando venimos a los caminos del Señor, cuando le entregamos nuestra vida a Dios, cuando nos apartamos de lo que es el mundo secular y iniciamos una vida con Cristo Jesús. Cuando pasamos de muerte a vida, cuando hemos sido elegidos por el Señor y ya no andamos en lo secular, sino que empezamos a vivir una vida espiritual, una vida de cambio en nuestra vida. Amén. Quiere decir que todos comenzamos como creación, tanto el caballo, como la vaca, como el perro, la serpiente. Todos. Todos somos creación de Dios. Pero para recibir el certificado, el acta de nacimiento, donde tiene nombre y apellido. Para ser legítimo. Para ser legítimo. Es necesario recibir a Jesucristo. Como único y suficiente salvaje. Wow, están escuchando allá. Santo. Porque hay mucha gente que tienen a veces y quieren discutir sobre esto. No, que todos somos hijos de Dios. No, todos somos hijos de Dios. Me gustaría que tú explicara bien. Somos todos creación de Dios. Eso sí somos todos. No, hijo. Eso sí somos todos, creación. Pero no todos somos hijos de Dios. ¿Verdad que no? Háblale, háblale, háblale a esos hermanos. Primeramente, ya acabamos de leer en Génesis 1, 26, donde el Señor hace y crea al hombre. Incluso dice que el hombre va a enseñorear sobre los peces, sobre los animales que se arrastran, sobre todo. Todo, como acabamos de decir, es creación. Todos fuimos creados. Pero no todos hemos pasado a ser hijos del Señor hasta que aceptamos al Señor como único y suficiente salvador. Cuando pasamos a ser la voluntad de Dios. Cuando nos alejamos del mal. Cuando nos alejamos del pecado. Cuando nos alejamos de hacer las cosas que no son del agrado de Dios. Porque cuando hacemos cosas que ofenden al Señor, no somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque el Señor solamente acepta como hijo legítimo aquello que hace en su voluntad. Aquello que lo acepta en su corazón. Cuando le predicamos a alguien. Sea en una actividad o cuando el Señor nos manda a hablar o a dar un mensaje. Esa persona dice. Usted le hace una pregunta y dice. Bueno, ahora no. Ahora yo no acepto al Señor. Luego yo lo hago. Ahora no me siento preparado. Yo sí amo a Dios. Pero ahora yo no quiero aceptar al Señor. O no me quiero convertir. La Biblia es clara cuando nos manda. Convertidos y arrepentidos. Sin usted aceptar al Señor. El Señor no puede elegirlo usted. Ni aceptarlo usted como su hijo. Cuando usted está haciendo cosas que no son del agrado de él. Guau. Gloria a Dios. Mira, Giovanna. Tú acabas de decir. Acabas de dar unas palabras. Las cuales también te voy a pedir que la explaye. Para que los hermanos allá entiendan. Porque aquí estamos razonando. Así es. ¿Se entiende? En relación a la palabra. Muchos también malinterpretan la conversión y el arrepentimiento. Santo. Tú puedes estar convertido. Pero no arrepentido. Y tú puedes estar arrepentido. Y no convertido. Fluye ahí. Te gustó. Aleluya. Ese tema me encantó. Porque cuando tuve varios procesos en los cuales tuve que apartarme del camino del Señor. Por diferentes dificultades que tuve. Y muchas veces he predicado y he hablado acerca de este tema. Hay personas que pasan y dicen. Acepto al Señor como único y suficiente Salvador. Han aceptado al Señor. Pero simplemente están siendo convertidos en el momento. ¿Cómo le explico? Yo me convertí a Cristo. Pero no soy seguidor de Cristo. No estoy imitando a Cristo. No estoy haciendo la cosa que Cristo hizo. Y para usted ser un seguidor de Cristo. O para usted convertirse. Tiene que pasar de muerte. A vida. A vida. Yo era de una forma. Caminaba de una forma. Hablaba de una forma. Pero ahora tengo que actuar diferente. Caminar diferente. Hay personas que creen que con cambiar una apariencia. Ya están convertidos. Pero para usted estar convertido. Vine del camino. De la perdición. Y ahora estoy en el camino de Cristo. Amén. Si yo bebía. Ya no bebo. Si yo hablaba mentiras. Ya no la hablo. Yo estaba en mi casa. Y de mi casa a mi trabajo. Hoy tengo que ir a una iglesia. Para yo ser arrepentido. Yo me arrepiento del mal que hacía. Yo sé perdonar. Yo sé amar. Yo sé llevar los frutos que nos manda el Señor espiritual. Cuáles son las cosas que tengo que hacer. Para yo poder decir que soy convertido y arrepentido. Porque muchas veces yo digo. Ay, yo soy cristiano. Cristiano es un seguidor de Cristo. Sí. Pero cuando nosotros decimos que somos cristianos. Hay un diseño que tenemos que llevar. Hay una forma que donde quiera que usted llegue va a hablar de usted. No la apariencia. Porque la apariencia muchas veces engaña. Yo con mi boca digo que yo soy convertida. Pero dice el Señor que ya no vivo yo. Más vive Cristo en mí. Cuando el viejo hombre está en mi vida. Yo no he sido convertida. O yo vine al camino. Pero yo no me he arrepentido de las cosas que yo hacía. Sino que sigo siendo igual. Actuando igual. Hablando igual. Si yo hablaba mentiras. Yo sigo hablando mentiras. Si yo en la calle no respetaba a la demás. Persona no la arrepiento. No la arrepiento. Entonces usted no ha sido una persona ni convertida. Ni arrepentida. Conversión. Es que yo estoy convencido de quién yo soy. De que soy una nueva criatura. Ya. Y el arrepentimiento te lleva a ti. A entonces no seguir haciendo lo que tú hacías. Es errónea. Entonces no es posible que una persona, Joana, que se haya convertido. Sí, me convertí. Es verdad. Estoy en el camino. Porque tú estabas allá. Decidiste dar el paso y está aquí ahora. Ha dejado de hacer ciertas cosas. Pero ¿por qué dice la palabra de Dios? Convertidos y arrepentidos. Aquí hay dos palabras. ¿Entiendes? Por eso Jesús dice en una también que la gente la lee. Y la lee rápida. Perdón, rápida. Dice. Yo soy. La verdad. Y la vida. Y la vida. Y el camino. ¿Entiendes cómo es? Son cosas diferentes. Yo soy la verdad. Yo soy la vida. Y soy también el camino. Yo soy la verdad que tú necesitas. Yo soy la vida que tú necesitas. Y yo soy el camino que te va a llevar. Que te va a guiar y dirigir. A esa verdad y a esa vida. Entonces. Te digo. Que me gustó tratar este tema. Porque cuando la mencionaste. Muchas personas. No, porque yo me convertí. Pero no estoy arrepentido. Yo me convertí. Pero entonces sus acciones. Dicen lo contrario. Contradicen. ¿Me entiendes? La conversión de la cual está alegando. No estamos juzgándote. No estamos condenándote. No estamos diciendo. No, tú no estás bien. Lo que estamos tratando es de razonar por la palabra. Que dice Dios aquí. Manda Jesús. Que debemos de convertirnos. Y debemos de arrepentirnos. Tenemos que tener estas dos cualidades. Estas dos cualidades. Para poder ser verdaderamente. Hijos. Ya lo sabes. Hijos. Porque si yo me convierto. Pero no me arrepiento. Sigo siendo criatura. No. No somos hijos. Sino que seguimos siendo una creación de Dios. Una creación de Dios. Entonces por eso quisimos. Venir a traer la luz. Sobre estas condiciones. Porque muchas personas dicen. No. Yo me convertí. Entonces tú lo ves haciendo y diciendo. Y tú dices. Wow. Por eso. En los romanos. Dice. Pablo. Dice. Por causa de ustedes. El nombre de Cristo es blasfemado. Entre los gentiles. Entonces. Por uno. Que hace una cosa mal. Todo pagan. Así es. Porque Dios arropó. Por cuanto todos pecaron. Fueron destituidos. De la gloria de Dios. Verdad. Entonces. ¿Por qué Dios hace esto? Para que aquel. No acuse a este. Y este no se crea mayor que aquel. ¿Me entiendes? Entonces. Todos estamos envueltos. En un mismo paquete. Así es. Los hijos. Y los. Que. Hemos sido injertados. Porque nosotros somos los gentiles. Así es. Nosotros somos los gentiles. Sí. Entonces nosotros. Porque tuvimos fe en Jesús. Porque creímos en Jesús. Alcanzamos. Lo alcanzamos. Por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Me entiendes? Entonces esperamos que este desarrollo de que conversión y arrepentimiento no es la misma cosa. Van de la mano. Pero no es lo mismo. Yo tengo que arrepentirme. Cuando yo me arrepiento. Yo no quiero seguir haciendo las cosas que antes hacía. Pero cuando yo me convierto. Estoy pasando de un estado a otro. Estoy pasando de una muerte a vida. ¿Me entiendes? ¿Cómo es? Entonces. Wow. La conversión es un proceso. Un proceso. Ahora comenzamos un proceso. Es probable que tú tengas que pasar porque Dios es el que no procesa. Dios lo hace con quien quiere, cuando quiere, donde quiere y como Él quiere. Si tú es con dos meses, Dios te comienza a abusar. Y a veces te tienes que meter a un año y dos años, tres años. Pero el desierto es necesario. El desierto para todos los cristianos es necesario. Porque hablábamos ahorita fuera de cámara. Porque el desierto te quita la dependencia de los hombres. Y la ñoñería espiritual. ¿Tú entiendes? Ay, que no me vieron. Ay, que no me llamaron. Que no me buscaron. Que si yo qué. En el desierto, tú únicamente te encuentras con Dios, con tu Creador, con tu Padre. Oye, y con lo espiritual. Conoce verdaderamente para qué tú fuiste creado. Y tú entiendes el llamado. Y tú sabes por qué y para qué Dios te ha llamado. Dios te ha elegido. Porque es necesario buscar a Dios. Tú me entiendes. En intimidad. Hay que pedir. Porque claro, hay que pedir. Hay que orar pidiendo. Pero hay un momento donde tenemos que quedarnos en silencio para escuchar al Espíritu Santo. Decirnos lo que Dios, el Padre, quiere revelarnos. Para cómo comportarnos. Mira, yo me gusta siempre, cuando estoy haciendo el programa, cuando estoy entrevistando, siempre me gusta tocar este tema. Porque veo muchos cristianos, muchos cristianos, cristianos, da pena decirlo, congregándose, yendo a retiro, yendo a seminario, yendo a muchas cosas. Y todavía se niegan a perdonar una ofensa que le hicieron. Sin perdonar es imposible amar a Dios. Sin perdón. Es imposible amar a Dios porque el Señor no dio una enseñanza en la cruz. Fue escupido, fue maltratado, fue quebrantado. Y por encima de todo lo que hicieron, Padre, perdónalo, porque ellos no saben lo que hacen. Tú sabes que ahora que tú tocas también ese tema, me gusta mucho cuando el Señor resucita al tercer día que sale de la cueva y lo ven las mujeres. Y él le dice, no me toquen que todavía no he subido al padre, no he subido a mi padre. Voy a mi padre, voy a mi Dios, a vuestro padre, a vuestro Dios. Oye, 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 Dios mío, voy a mi padre, a mi Dios, a vuestro padre, a vuestro Dios, diciéndole, lo que es mío también es de ustedes igual. Y entonces le dicen, vayan y díganle a los discípulos y también a Pedro. Pedro, Pedro me negó en el patio, Pedro no pudo soportar lo que pasó en el patio y producto de eso se apartó. Tal vez ellos mismos le dijeron, no, Pedro, tú no cabes con nosotros porque tú negaste al maestro. Pedro, mira, porque humanamente somos así, pero Dios no es como nosotros. Por eso es que en el desierto Dios no prueba, Dios no procesa. El desierto es doloroso, el proceso duele porque el proceso te cambia de un estado a otro. ¿Me entiendes cómo es? Entonces, cuando el Señor dice, vayan y díganle a los discípulos y también a Pedro, Pedro está en el paquete. Sí, Pedro lo especificó, lo especificó, Pedro está metido en el paquete, Pedro va también. ¿Me entiendes? Entonces, como nosotros, viendo la misericordia del Señor, el amor infinito de Dios hacia nosotros, que siendo malos, que siendo pecadores, Él nos salva, envía a su único Hijo para que nos venga a rescatar, para que nos venga a salvar, como yo, viendo la misericordia que Dios ha hecho conmigo, porque una persona se enemiste, se enoje, porque me hayan agredido, me hayan lacerado, me hayan ofendido, hayan dicho algo de mí. Está bien, si yo no soy cristiano, es normal que esto pase, ¿verdad, Johanna? Si yo no me he convertido, es normal que esto pase. Si yo no me he arrepentido, es normal que esto pase, pero no yo he convertido y he arrepentido, guardando todavía rencor, ¿tú me entiendes? No, a Dios no le agrada. Por eso es que estaba mencionando ahorita que cuando tú te conviertes, que estás en el proceso y tú no has sido arrepentido, todo lo que tú hacías en el viejo hombre, lo sigue haciendo, porque tú hiciste una conversión, pero el proceso de arrepentimiento, tú no lo has hecho. No lo has hecho. Si tú haces un proceso de arrepentimiento en tu vida, tú no esperas que te ofendan para tú pedir perdón, sino que, siendo tú el ofendido, siendo tú, tú eres quien va, te acerca a esa persona y tú eres quien pide perdón por lo que te han hecho a ti. Tocábamos el tema, fuera de cámara, que yo te decía que ser cristiano parece fácil, pero no lo es. Tú recuerdas que te lo dije fuera de cámara, porque a veces a nosotros nos ofenden y tú sabes que el otro, que es el que te está ofendiendo, él se siente ofendido. Entonces tú tienes que pedirle perdón sabiendo tú que tú no eres el ofensor, sino que el ofendido eres tú. Entonces, ¿cómo se hace esto? Esto se logra no por ti mismo, sino a través de la relación que uno va adquiriendo con Dios. Entonces tú sabes que el mal que te hacen, tú no lo tienes que hacer con el prójimo. Entonces, que todavía aquel está hablando de ti y tú sabes que te duele, pero tú no puedes dejar que esa herida te lleve a ti a crear, tú me entiendes, un resentimiento, una amargura y querer tú decir algo para que él sepa que tú estás hablando de él. Entonces no es así como pasa en Dios. Es decir, que cuando tú te conviertes y te arrepientes, decíamos ahorita, tú no puedes actuar como alguien que no tiene estos dos pasos. ¿Verdad que sí, Joana? Así es, correctamente. En cuanto a eso, también tengo un pequeño testimonio que es en una ocasión. Yo estaba iniciando nuevamente en el evangelio cuando me reconcilié. Me habían hecho un mal terrible, grandísimo. ¿Pero qué me dijo el Señor? Sin importar que esas personas te perjudicaron y te dañaron, no eran cristianos. Tanto el hijo como la madre me recuperaron, me ofendieron, me maltrataron, me humillaron. Y el Señor me dijo, es necesario que lo perdone. Dios mío. Yo sé cómo tú te sientes. Yo sé que tú me eres fiel y que tú no le has fallado ni le has ofendido a ellos. Y algo tan profundo como el perdón y algo tan difícil para mí en ese momento que todavía no sabía perdonar, fue un momento tan difícil que yo tuve que entrar en tres días de propósito, oraciones, silencio. Sí, profumadamente era difícil para ti. Porque no podía, no podía, no me salía, estaba latimada. Ya mi corazón tenía eso. Cuántas veces recordaba lo que me habían hecho, me dolía. Lo recordaba con dolor. Y para yo poder efectuar y ir donde esa persona se acercó, sabiendo yo que yo me ofendieron y me hicieron tanto daño para pedir perdón, yo tuve que sacrificarme, yo tuve que humillarme, yo tuve que entender que ya yo era una nueva criatura, que ya yo había pasado de muerte a vida, que estaba convertida, pero que necesitaba un arrepentimiento. Sí, porque tenía que arrepentirte para poder efectuar eso que Dios te estaba demandando. Pero eso Dios te dice, oye, me lo de Dios es totalmente contrario. Por eso que el enemigo, el Señor lo reprende en el nombre de Jesús, quiere meterle pensamientos contrarios a las personas. Así es. Porque Dios te dice a ti, al que te maldice, bendícelo. ¡Wow! Dios mío, ¿eh? Óigame, es algo difícil en realidad, humanamente hablando. Pero cuando usted conoce a Jesucristo, cuando ya usted no es simplemente creación, sino hijo, usted va conociendo y se va acercando a lo espiritual. Cuando decimos que somos seguidores de Jesucristo, que somos verdaderamente sus hijos, y no solamente creación, entendemos y comprendemos todo lo que Él nos demanda. Amén. Si Él nos manda a perdonar, tenemos que perdonar, porque sin perdonar es imposible ver a Dios. No, que no se puede. Y es imposible amar a Dios. Si yo no perdono a mi hermano, donde él nos envía y dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Cuando reconocemos que somos creación perfecta de Dios y que somos hijos de Dios, entonces actuamos diferente, andamos diferente. Amén. Dejamos la ñoñería, dejamos la diferencia, dejamos las cosas que nos van destruyendo espiritualmente hablando, que nos van apartando de esa, que cuando somos elegidos, ¿verdad? Sí. Y somos legítimos, no actuamos igual que cuando solamente y simplemente somos creación. No andamos como andábamos en el mundo. O muchas veces decimos, yo amo a Dios, pero con nuestras acciones no demostramos que amamos a Dios. Yo digo que amo a Dios, pero el pastor me ofendió y yo, si el pastor no se acerca a mí, si fulano no me perdona, si fulano no me pide perdón, pero soy yo. Dios me envía a que cuando me ofendan, yo me acerque, sea yo que pida perdón. Amén. Porque por eso es que traigo este tema a colación, porque yo sé que muchas personas están pasando, viéndonos nosotros, se están familiarizando con el tema. Porque es que hay muchos cristianos enemistados unos con otros. Hay grupismo, grupismo, hay, 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 hay entre la familia, en familia, en familia, hay hermanos enemistados con hermanos, hay tía enemistado con el sobrino, hay sobrino enemistado con la tía, con el tío, hay primos que no se hablan, ¿me entiendes? Entonces, y ellos saben que eso no está bien, pero, 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 pero no tienen el conocimiento, no tienen el llamado, pero lamentablemente es cuando usted como llamado de Dios, como elegido de Dios, como un instrumento de Dios que se está congregando, que se está enseñando, que usted sabe que tiene la palabra de vida, la palabra más certera, como usted sabiendo que Dios te dice en su palabra, al que te maldiga tú lo vas a bendecir, al que te odia tú lo vas a amar, al que te maltrata, oye, al que te maltrata, tú lo vas a cuidar. ¿Tú sabes lo que es eso? Entonces, te está diciendo Dios que es lo contrario a lo que uno ha querido vender el mundo, porque por eso es que tiene que haber primero una conversión, pero que sin el arrepentimiento no hay una liberación. Así es. Entonces, el arrepentimiento que te produce, la liberación, la conversión, lo que te pasa es de un nivel a otro, ¿me entiendes? La conversión te pasa de un camino a otro, la conversión te saca de un camino de muerte, de un camino de enemistad, de un camino, te lleva, pero cuando tú te arrepientes legítimamente, es cuando en ti acontece el milagro de la salvación del cambio, ¿me entiendes? Mi hermano, si le digo, en cuanto a eso he tenido mucho testimonio. Hay personas que me ofenden, me han maltratado. Yo tengo un pequeño negocio y van muchas personas, y sin hacerle nada, sin motivo alguno. Se levantan contra ti. Se levantan, y yo los sigo tratando. Dios te bendiga, mi amor, que la paz de Dios esté contigo. Cambia, Dios te ama, Dios te llama. E incluso me han levantado calumnia, y yo los sigo amando igual, los sigo tratando igual. Cuando tengo que ayudarlo, lo ayudan. Y me dicen, sierva, verdaderamente usted es cristiano. Entonces, es lo que estamos hablando acerca del arrepentimiento. Cuando en ti hay un arrepentimiento, tú no tienes que hablar, porque los hechos van a hablar por ti. Amén. Tú me ofendiste. Yo te bendigo, lo que usted estaba hablando hace poco. Si Dios te manda hacer lo contrario de lo que te están haciendo, es parecido a cuando el Señor dice que si te agolpean esta mejilla, que ponga la otra. O sea, no se está refiriendo literalmente a los golpes, sino a las cosas que te están haciendo que tú vas a ser diferente. Sí, sí, sí. Que cuando tú amas a alguien como a ti mismo. Ya. Si la gente pudiera interpretar eso, ¿verdad? Esa palabra. Amar al prójimo como a ti mismo. Como tú te amas. Tú no te vas a maltratar. Por eso que yo una vez estuve predicando y estuve enseñando con relación a esto, que cuando tú ves a una persona que atente contra su propia vida, quítatele de al lado. Porque el que no se quiere a sí mismo, no quiere al prójimo. Entonces, cuando dice esa palabra. Ama a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién atenta contra sí mismo? ¿Quién quiere matarse? ¿Quién quiere? Entonces, cuando la gente está pasando por eso, es porque hay un espíritu de la tiniebla que lo está induciendo. El Señor lo reprende en el nombre de Jesús. Pero lo que estamos hablando aquí es del llamamiento, ¿verdad? Del llamamiento, de la elección de Dios, de que no estamos acusando a nadie, no estamos llamados para criticarnos unos a otros. Hemos sido llamados para edificarnos, para exoltarnos, para consolarnos. Hemos venido para traer luz, la luz de la palabra. Por eso estamos acá razonando sobre la palabra. Que no puede ser posible que una persona que se convierta actúe como alguien que no se ha convertido. Así es. Entonces, tú estás en el primer paso de la conversión. Tienes muchos ataques, tienes muchos tropiezos, tienes muchos levantamientos, muchas cosas. Tienes que seguir orando, tienes que seguir perseverando, tienes que seguir clamando para que a través del Espíritu Santo, tú puedas ser llevado al segundo paso. Que es el arrepentimiento. Con gloria a Dios, porque cuando tú recibes el genuino arrepentimiento, vas a darte cuenta que no es lo mismo arrepentido que convertido. Que convertido. Santo Dios. Y en cuanto a lo que es la creación, hay muchas personas que olvidan que son creación de Dios. Le dan más mérito a las cosas seculares, a lo material, a lo secular, que al creador de los cielos, que a quien lo trajo a la tierra, quien lo diseñó, quien lo plantó. No olvidamos de que quién fue el que verdaderamente lo creó. Joan, tú estás diciendo algo y yo acabo de leer aquí otra vez. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Según nuestra semejanza. Lo que tú estás diciendo es verdad. Aún siendo creación, tú tienes el privilegio. Santo. Guau. Oye, tienes el privilegio de haber sido diseñado por el hacedor del mundo. Dice él que según a su semejanza. Dios mío, aún sin ser cristiano, tú deberías de moverte con grandeza, con altura, porque tú has sido creado, diseñado por Dios. Óyeme bien, tú debes de moverte con, con, con. No pisotearlo. Con alegría. O sea, no hacer cosas que desagraden al que te hizo, porque cuando un hijo desagrada al padre, ¿cómo se siente el padre? Ofendido. Mal. Y así mismo se siente Dios. Aún tú siendo criatura, no teniendo a Cristo en tu corazón, tú tienes el privilegio de agradar a Dios para que entonces Dios te prepare la atmósfera. ¿Verdad que sí? Sí. La atmósfera espiritual a través del Espíritu Santo y prepare a una persona igual que tú y te lleve la palabra de vida a la palabra del Evangelio. El Evangelio es buena nueva y te hable de la buena noticia de salvación y tú puedas entenderlo. Entonces tú dices, wow, pero mira, desde que yo fui creado, Dios ha estado pendiente de mí. No se ha alejado de mí. Nunca. E incluso yo digo y enfatizo en eso, cuando tú reconoces que eres creación de Dios, cuando te van a ofrecer la palabra del Señor, cuando te van a hablar de un mensaje, cuando una persona te está ofreciendo de que pase de muerte a vida, de que venga a ser hijo legítimo, entonces tú, óyeme, muy difícilmente no vas a aceptar porque tú vas a reconocer que fuiste creado por el dueño del universo y que si tú fuiste creado por el dueño del universo, te están dando una oportunidad de ser alguien más importante en la vida y también de poder recibir a través de esto la salvación de tu alma. ¡Wow! ¡Hora de Dios! ¡Ay, al poder en Jesús! ¡Juana, mira lo que me está llegando! Tú hablando de eso, Joana, me está llegando. Tú hablando de eso, me está llegando. ¡Wow! ¿Cómo tú siendo criatura creado por Dios, diseñado por Dios? ¡Gosa de muchos privilegios! ¿Dónde? Pero espérate, ¿dónde voy? ¡Gosa de todos los privilegios del mundo! Tu nombre está escrito en el libro de la vida, aunque tú no lo creas. Tú gozas de muchos, como dijo Joana, tú gozas de muchos privilegios. Oye, ¿cómo tú, sabiendo ahora a través de nosotros, por la palabra, que tú eres creación, diseño único de Dios, ¿cómo tú mismo, cómo tú misma vas a decir que tú no eres nada, que tú no sirves, que tú naciste para sufrir, que tú busques la vida, que a mí nadie me quiere, pero ¿cómo que a ti nadie te quiere si el que te diseñó a ti es el amor? ¡Santo! ¿Qué más amor tú quieres si el que te creó, el que te fabricó, es el amor, el amor mismo, ¿qué más amor tú buscas? ¿Me entiendes? Entonces, óyeme, no te sientas, no te sientas amargado, no te sientas amargado. Esta palabra me acaba de llegar. Depresivo. Hablando, no te sientas depresivo ni depresiva, no te sientas abatido ni abatida. Óyeme, el que te creó se llama Jehová de los ejércitos, el Dios Todopoderoso, el dueño del mundo, el dueño de la plata y del oro, el que abre y nadie cierra, el que cierra y nadie abre. Ese es tu creador, ese es tu creador. Aún tú no teniendo a Jesucristo en tu corazón todavía, no te sientas al menos. honra a Dios, valora a Dios, no caigas en el engaño de las tinieblas. Tanto. Pues, para seguir con el tema, cuando somos creación de Dios y reconocemos que somos criaturas de Dios y que tenemos una necesidad de pasar a ser hijos, pues también tenemos que honrar al Señor. Amén. ¿Cómo lo honramos? Apartándonos del mal, cumpliendo las leyes, los mandamientos que Él nos dejó establecidas, porque muchas veces nosotros nos olvidamos de quién no creó, quién no diseñó, lo mismo que usted estaba diciendo. Si Dios me diseñó y Dios me creó, ¿por qué sentirme al menos? ¿Por qué apartarme de creador? ¿Por qué aborrecer la palabra del Señor? Muchas veces hay personas que usted va a acercarse para hablarle de la palabra y la rechaza. Muchas veces esas personas están deprimidas, muchas veces esas personas están siendo maltratadas, pero déjame decirte en esta hora que tu creador quiere que tú no solo seas criatura, sino que tú también pases a ser hijo legítimo de Él. Que tú recuerdes que eres importante de que Él te creó y Él no desperdició ese tiempo en el cual te estaba creando, sino que te creó para que tú seas alguien grande. Incluso dice aquí donde leímos que fue para que tú te enseñó eres de todo lo que Él creó. Te lo regaló gratuitamente sin tú hacer absolutamente nada. Es para que te agradezco de Dios. Mira, tenemos ya el tiempo encima, como se dice, tenemos un minuto y medio, Johanna, para que tú hagas una oración tipo llamado. Hazle un llamado al arrepentimiento, a la conversión, hazle un llamado a que entiendan que son criaturas de Dios y que aún no teniendo a Jesucristo deben de sentirse orgullosos de ser criatura de Dios. Amén. Bueno, a toda esa audiencia que está viendo este video que se va a conectar con este programa que ha sido de bendición por mucho tiempo y seguirá siendo de bendición, exhorto de que tú entiendas y comprendas que como creación de Dios, el Señor quiere que tú entiendas que lo necesites en tu vida, para que salgan las enfermedades, para que salgan todos los problemas que tú has tenido o que tienes, para que salgan esos malos pensamientos que muchas veces llegan, para que sea libre, para que sea sano, para que sea restaurado. Ahora oramos, gracias Espíritu Santo, gracias porque sabemos que tú llegas, Jehová, a cada vida, sabemos que tú llegas a cada hogar, te pedimos que en esta hora tus ángeles lleguen a los corazones de esas personas que se encuentran deprimidas, que están siendo tormentados, que están necesitadas de una palabra de aliento, que están necesitados de tu Espíritu Santo, que están necesitados de que tú llegues a su hogar. Todo matrimonio que el enemigo quiere destruir en esta hora lo declaramos restaurado, declaramos Jehová que tú bendices a cada hogar, que tú llegas a cada familia donde se necesita de tu Espíritu Santo, que sea tú levantando, restaurando, cambiando vida o que sea tú llegando a esas personas que necesitan ser libres de aquellos que están siendo deprimidos, atribulados, atormentados, de aquellos que están confundidos y que también puedan entender y comprender de que ya tú vienes a la tierra, que ellos entiendan y comprendan que ellos tienen privilegio de ser creación tuya y que por eso tienen que entregarte su vida. Dios lo bendiga, Dios lo guarde y que Dios siga acompañando cada vida en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Esta es su plataforma televisiva excelencia cristiana, canal del cielo, canal de Dios para ustedes, transmitiendo la palabra de vida, la palabra de verdad. Este es el segmento razonando sobre la palabra de Dios. Yo soy Franklin Betances, su pastor, su maestro, su amigo. Ella es Johanna Díaz. Nos despedimos con un chalón.